Música El día de hoy nosotros como organización estudiantil hemos seguido con lo que son las protestas alrededor del FURNE, exigiendo en las alrededor de la UAS, en San Francisco, exigiendo que se le ponga atención al FURNE VIEJO, las condiciones en las que se encuentra ese espacio histórico por lo que es la educación superior de calidad en San Francisco de Macorís hoy en día está en un estado de deterioro espírrico y lamentablemente las autoridades no han hecho nada para cambiar esa situación nosotros continuamos movilizándonos porque no es posible que los estudiantes sigan recibiendo docencia y que los maestros de igual manera la impactan en un espacio físico tan deteriorado como ese que en cualquier momento pueden ser víctimas de un colapso y crear un accidente mayor nosotros estamos en pos de hablar con las autoridades, de que las autoridades puedan llegar a un acuerdo con nosotros y que ambas partes podamos poner de nuestra parte para que podamos salir bien y fortificados sobre lo que es el FURNE VIEJO y que los estudiantes, los maestros y los empleados que hacen vida allí puedan tener una calidad de vida diferente cuando están en ese entorno donde ellos laboran, donde ellos reciben docencia y donde crece el municipio como tal en el con el ¡Gracias!